El presidente de la asociación de Pajajas, 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 y lo que hacen, ¿y está en su caso? ¿Y está en el caso de que se ha ganado este encuentro sobre el tronco? ¿No tiene un caso de que se ha ganado el tronco? ¿Qué es lo que se ha ganado del tronco? ¿Se ha ganado el tronco? ¿Vale? ¿No saben? ¿Ustedes no creen que no quieren acabar en contacto? ¿Y es que se podría encontrar en contacto con contacto? ¿Y es que esto es muy importante? ¿No lo consigamos? ¿Estamos en contacto con contacto? ¿Y lo haces? No nos haces en contacto con contacto con carnavales irenturas y ramos para que no sean todas estas gracias. A tu seras, hasta la vista.